¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en CheveLine vamos a filmar un episodio de Assassin's Creed Syndicate Así que nada chicos, mientras que cargamos el juego voy a cortar un poquito esto Así que nada chicos, ya estamos de vuelta, así que vamos a ver qué elegimos el día de hoy como misión Aquí hay algo... Porque no tenemos una misión exacta, bueno, voy a ver qué es lo que hay cerca acá El meeting point, ah, tenemos que llegar a un lugar de... De... para juntarnos, reunirnos No me acordaba de esto la verdad, eh... Para nada Ah, ya me acordé Estábamos en el tren y yo teníamos que ayudarla ¿Estás segura? Completamente Entonces, están siguiendo nuestra querida especialista en... En información y todo esto el tema Ahí está, ese rufián Entonces voy a... a ponerme la capucha Y voy a ocultarme No sé lo que hay que hacer, pero supongo que hay que seguirlo Sin que se dé cuenta Mira por dónde vas Nada de señorita Topenko Entonces... No quiero que me vea No quiero que me vea Estamos jugando como el gato y el rodón prácticamente porque... Estoy haciendo lo mismo que él hace ¿Qué? 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 No, 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 no... No, no, no... Entonces veamos Serás imbécil Esa mujer pertenece a una banda muy importante Sí, ¿y qué banda es esa? Creo que está en un tren Deben de ser los malnacidos que la tomaron con Keylock Avizad a los tiradores, vamos a por ella Ah, ahí tiene tiradores Esto es que esto es rápido Ahora Tengo poco tiempo Para defenderla Corre, corre, corre No quiero justo que sea ahora No es el momento No le han hecho daño Así que está todo bien Entonces voy a, primero, una cosita rápida Que creo que es la música No voy a dejar más la voz Entonces la estación está a metros de acá La verdad Entonces tengo que llegar a la estación antes de que llegue ella Y ya no tengo balas Así que Se me va a hacer más complicado Y no tengo ningún tipo de balas Ah, sí tengo jeringas Tengo esas jeringas Entonces ese es nuestro tren Y tenemos igual ahí defensas Entonces, perfecto Queremos más seguridad de nosotros Más seguridad de nosotros que ellos La verdad Wow Quién está disparando Quién está disparando Ni se adquiere de atreva Te has equivocado Te has equivocado De bando Listo Ahora a averiguar qué ocurre con el tipo que está siguiendo a Agnes Uy, no he escuchado la cabeza Entonces Ya la podemos salvar Así que genial Atrévate por favor ¿Quién eres? Nigel Nigel Bumble ¿Por qué no seguías? Quería unirme a su banda Ah, será posible si sabe quiénes somos Muy bien socio Me serás útil para limpiar un poco el tren Si no te importa ensuciarte ¿Sí? Estupendo No va a arrepentirse Y hemos completado Asignado a los snipers Decía mató a todos los snipers Pero no los maté Así que bueno, no importa Nada que se puede hacer Vamos a saltarnos Y ya estamos acá Y... Aún siguen habiendo estas misiones secundarias Creo que solamente hay más misiones dentro del tren Así que vamos a irnos a hacer misiones dentro del tren Y... Está pagando mucho mejor que antes la verdad Tengo 6.000 Entonces, ¿qué dice esto? Sushi level Help Free Nigel Destrói Teví Y... Entonces, vamos a ir por eso Nigel salió anoche a beber con la banda Se toparon con unos templarios y acabaron matando a uno Pero Nigel iba demasiado bebido como para escapar Y ahora lo han detenido por asesinato Bueno, nuestra banda grabó a Nigel Así que vamos a ir a rescatarlo, chicos Ojalá que alcancemos a hacerlo Si no, lo hacemos en el próximo episodio Pero veamos Entonces, me voy a tirar Porque la verdad que está bien cerca de acá Wow, casi me agarra el tren O sea, cerca, bueno En mi parecido, ¿no? O sea, en mi parecer Creo que... Estamos cerca Y agarramos nuestra carbosa Y nos llevará Está genial el juego, la verdad Me gustó bastante Entretenidísimo Mucho mejor que los otros Haces en crit En mi parecer, por lo menos No pensé que fuera tan bueno Se los digo sinceramente En un momento pensé que iba a ser más o menos Pero no Me gustó bastante Entretenido, interesante Venga, vamos No, o sea, a ver En mi opinión, chicos Yo no iría por el Season Pass Por lo... Sí, o sea Podría irme por el Season Pass Por el hecho Simplemente de que te dan Algunos DLCs de regalo Pero yo ya los tengo todos Así que da igual Y son baratitos Los DLCs que han sacado No digamos que son muy caros Son 2000 pesos cada uno O algo por el estilo No más caro que eso Por lo que me acuerdo Y eso Pero no me iría por el Season Pass Completo Confiesa ya Y ahorranos problemas a todos Yo no he hecho nada Dios mío, ayuda Y esa es la policía Que no suele meterse Pero bueno Señorita Ivy Estábamos tan tranquilos bebiendo Y ahora dicen que he matado a alguien No hay que Bebí demasiado Y perdí todas mis cosas Estarán por ahí tiradas Tenía un cuchillo ¿Puede ir a buscarlas Antes de que las encuentren los guardias? De tú Silencio Entonces no me voy a No voy a armar ninguna conmoción Al respecto aquí Porque para qué Pero así voy a treparme por acá Entonces me da risa Que alguna gente hable inglés Y otra gente hable español Esa debe ser una pequeña falla Del juego en sí Pero da risa Como que estamos en En un país doble De doble idioma Que existen muchos Pero no me da risa en el juego Sobre todo que es Londres La época antigua Ok Esta es un área restringida Chicos Entonces No sería bueno que me pillen Usmeando por acá Entonces tenemos una prueba Muy cerca a nosotros Que está acá Dice El inspector jefe está al llegar Lo que quiere decir De que Está muy cerca De acá No puedes estar aquí Yo no estoy haciendo nada Tranquilo ¿Qué piensa que está haciendo ahí? Dad la alarma No te muevas No la perdáis Perdí la misión Porque no me pueden ver Solamente puedo noquear a la gente Sin que se den cuenta Así que voy a saltarme Entonces estamos acá nuevamente Y Dice que noquee a los guardias Claro Si tengo aún estos Tipos acá Es un poco difícil Voy a ir A darte una lección Se mueve a trepar Y voy a irme Entonces No Ya perdí No tengo que matar a nadie Porque si mato a alguien Cuidado Cuidado Que muerde ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! ¡La tengo a tiro! ¡Acabar con ella! ¡Soy aquí! Entonces Tengo que tratar de escapar Sin que se den cuenta Entonces Me voy a ir De ahí Normalmente Entonces Me dicen Noquea a cuatro policías Y si no hubiera sido Por el Por ese bandido De porquería Hubiera sido todo mejor Voy a intentar Noquear A los cuatro policías Actúa con normalidad Ya estoy Con el tiempo Chicos Así que voy a intentar Dejarlo hasta acá Así que nada chicos Ya saben Suscribanse a mi canal Dejarme a la carrera Déjenme like si no me quedo Comenten abajo Y ya saben Que abajo me va a tener El link que dice uno Del equipo Le pueden hacer clic Y los va a llevar Directamente a TGN Y desde ahí Pueden enviarle un correo TGN Y esperar su respuesta Si es que fueron aceptados Le dan un contrato No lo firmen de inmediatamente Y nos vemos En un próximo episodio Gracias en Creed Syndicate Chicos Júyense ¡Suscríbete al canal!